Hay que pedirle a la gente que venga, la gente ya viene sola, viene a acompañar a este equipo de que empezó el torneo sabe que es el último partido local así que seguramente la gente va a estar alentando como lo ha hecho siempre no nosotros le tenemos que pedir que vengan, ellos ya vienen porque sienten esta camiseta, sienten mucho por este club y saben que nosotros las cosas siempre las salimos a hacer de la mejor manera desafortunadamente no están saliendo pero bueno, siempre tratamos de dar una alegría a la gente y que se vaya contenta Vichy, ¿ha visto alguna diferencia importante entre el salón de un soco cuando está jugando de local y cuando va de visitante a alguna de las otras canchas? ¿Qué es la diferencia de visitante? Pues bueno, no estamos ganando, es la verdad de local si lo estamos haciendo así que es la única materia que nos queda por tener por delante voy a tratar de ganar de visitante para poder tener una alegría No, yo no recuerdo que salga a aclarar, yo lo único que dije que sí es importante lo que viene en el futuro si bien las cosas no nos están saliendo, que hoy por hoy salga de eso, está lejos de perder el torneo, ya lo sabe todo el mundo pero sí somos conscientes que se nos vienen cosas muy importantes de cada futuro que es el mundial de Marruecos somos conscientes que las cosas no nos están saliendo y por eso queremos tratar de revertir esta situación porque queremos que las cosas ya en Marruecos salgan de la misma manera que nos hicimos tanto en la Copa Libertadores como en el torneo anterior hay que saber que no es ni la Copa Libertadores ni el torneo es el mundial del club donde muchos equipos quieren estar pues por hoy tiene la suerte de estar por ser campeón de la Copa Libertadores y sabemos que para tratar de que las cosas salgan bien tenemos que nosotros estar bien dado que representamos a San Lorenzo, estamos representando a la Argentina y seguramente vamos a querer hacer un buen papel porque sabemos que estamos capacitados para hacer ¿Y qué lejos están? ¿Cuán lejos están del nivel ideal que quieren ustedes o que pretenden volver? y estamos, estamos dos puntos por debajo de lo que tendríamos que estar nosotros lo sabemos, somos conscientes pero nosotros estamos tratando de buscarle la vuelta para tratar de encontrar ese nivel que veníamos teniendo que por hoy lo hemos perdido y somos conscientes de qué nos está pasando te preocupa el resultado, te interesa ganar estos dos partidos que quedan o menos un poco levantar el nivel te deja satisfecho obviamente siempre ganar hace bien pero siempre ganar hace bien como decís vos pero solo más que levantar el nivel también nos preocupa que tenemos que ganar estos dos partidos para tratar de terminar mejor parado en la tabla no merecemos estar donde estamos, desafortunadamente estamos en esa posición pero bueno, somos conscientes que para estar más arriba tenemos que ganar y para mejorar tenemos que nosotros empezar a dar ese club que por ahí no nos está saliendo que queremos sacarlo pero no es por hoy, no nos están saliendo las cosas Hacemos la última pregunta Sí, Juan, el otro día acabó la hora después de la derrota en Rafaela estuvo sincero y dijo, bueno, lo que por ahí muchos de ustedes piensan que hay temor de hacer un buen pelón en el mundial el club dejó este rendimiento esto es así, lo hablaron internamente No lo escuché a Juan y lo que dijo T6100 no le pregunté, sé que se ha hablado mucho del tema pero nosotros somos conscientes que es lo que nos vamos por allá